La UNAM acerca su producción editorial a un mayor número de lectores y fortalece vínculos con otras universidades del país. Esta vez estuvo presente en la trigésima edición de la Feria Universitaria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tan solo en el espacio destinado a la red al texto, pues tenemos la presencia de alrededor de 20 universidades que son siempre emblemáticas y significativas en su participación, no solo de sus fondos, sino también nos acompañamos de sus autores. La primera edición del libro La construcción de oportunidades educativas de Lorenza Villa, académica de la Facultad de Ciencias Políticas, fue una de las publicaciones de la UNAM que se presentaron en esta feria. Para nosotros también es muy importante dar a conocer lo que hacemos en las entidades y fuera de la UNAM. Creo que es una gran oportunidad poder platicarles de la investigación que realizamos y de los resultados que obtuvimos. Otro destacado espacio de discusión fue el dedicado al desarrollo social en México. La también académica de la UNAM, Carla Valverde, hizo una reflexión sobre el progreso institucional de nuestro país. Y los invito, pues no solamente a leer los libros de la UNAM, sino a leer los libros, el que tengan a la mano. Tenemos que procurar y promover la lectura en nuestro país. Somos uno de los países que menos lectura hacemos y creo que la lectura siempre es enriquecedora. Entre las actividades de esta fiesta editorial, realizada en la ciudad de Pachuca, se entregará la precial mérito cultural y literario al escritor, poeta y ensayista mexicano Vicente Quirarte como reconocimiento a su trayectoria. Con 30 años de vida, la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se ha consolidado como una de las más importantes en nuestro país. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!